Bueno, ahora sí. Gente, vamos a comenzar para YouTube en 3, 2, 1... ¡Vamos! Todo mal me salió hoy, boludo. Todo mal. Todo mal. Ahora, hasta que vuelva a volver, estoy dejando de nuevo trabajo en el tercero. Si me escuchaste? No. No? ¿Qué pasó? Lo de la autocracia, ¿no viste? ¿Planos contra la autocracia? ¿No debería ser el Reino Santo? Ay, le pasé por alto, boludo. ¿No puede ser a la neta? Bueno, empezamos mal, gente. No sé si aquí hay un error de subtitulo, de traducción. Se supone que ahí Demirgo va a pedir permiso de Ainz para usar un Doppelganger en el Reino Santo, pero ahí pone que planes contra la autocracia. ¿O acaso están adelantando cosas del volumen 16? ¡Ojo! Acá lo puse. Quería pedirle permiso para unos planes contra la autocracia, que ya está mal, ¿sí? Era Reino Santo. O sigo con el play. No sé si me... Gracias por ver el video. Pero... ...y si... ...seguirle a la suya, ...seguirle a la suya. ¿Eh? Demiurgoz. Albedo, ¡confiado! ...y tú, ¿seguimos? ...y tú, ¿seguimos en el plan de la historia de la mundo? ¿No? ¿Qué tal? Albedo, ¿seguimos a ver? Gracias por ver el video 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 rebelarme contra usted, ¿no? Y Ayn le dice muy bien, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero dice Ayn, bueno, Zemberu, ¿pero cómo estás seguro de que tu traición hacia mí, no? No perjudicará a los hombres lagartos, ¿no? Y Zemberu dice, bueno, es que yo sé que usted es un buen rey que no les haría nada, ¿no? Entonces ahí Ayn se ríe porque dice que es un poco ingenuo, ¿no? Pensar eso. Pero para que esté seguro, no les va a hacer nada a los hombres lagartos, si es que Zemberu al final se pone del lado de los enanos, ¿no? Si es que termina por masacrarlos o algo, ¿no? Y ahí pues Joaquito se pone muy enojado porque, para empezar, Zemberu pues no habla con etiqueta, ¿no? No habla con Ayn como el rey hechicero o su majestad, ¿no? Lo habla como Ayn, ¿no? Así literalmente como si tuviera cierta cercanía y pues le habla muy groseramente, entonces por eso en la novela, en el volumen, no sé, Crojitos dice que si es que no cambia su forma de hablar o de dirigirse a su amo, lo va a atacar, ¿no? Pero pues Ayn dice, oye, tranquilo, ¿no? Tampoco es para tanto, nada más que necesito que me informe de la situación, ¿no? De los enanos. Y también para agregar otra cosita, ¿no? Cuando Ayn se encuentra con el hombre lagarto en su oficina, ahí se revela que Sariuso y Cruz Lulu tuvieron un hijo, ¿no? Entonces también ahí se está buscando la forma de, pues, como que celebrar ese nacimiento, ¿no? Entonces se pregunta, ¿qué le puede regalar a los hombres lagartos, no? Si se le regala algo especial o como tradición o como un arma, una armadura. Y también ahí, pues, no creo que lo vayan a mencionar. Y ahora sí, Alan, ponle play. Voy a agregar lo que dije hoy, ¿no? O sea, uno puede ver muchas series de anime, Echi, lo que sea. Y siempre vamos a ver un Oshiri, o sea, un as de waifu, ¿no? Un culo de waifu. Pero Overlord te pone el culo de Kokyutus. O sea, ven la grandeza de Overlord. En vez de mostrarte waifus, te muestran a Kokyutus, güey. Bueno, ni eso, ¿eh, Alan? Porque recuerdo que también en la temporada 3 nos iban a dar supuestamente el fanservice de la escena de los baños con las mujeres. O sea, la escena de pensiones femeninas. Ahora es Albedo y Shelter, pero al final nada más vimos la perspectiva de los guardianes masculinos y de Ains, ¿no? De Ains, sí, sí. Ahí para que vean, ¿eh? Para que vean, para que vean. Único anime, el culo de un escarabajo gigante de hielo. Ojo. 10 de 10. ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¡Hoy a que Shaltir te haces esto, como lo que me haces. No, eso es para que me haces la lavar a lavar a lavar. Entonces, mi nombre de la Hielo a lavar a lavar a lavar a lavar a lavar a Ains. Lo que me haces, me haces ¡Pero, pero... ¡Ah! ¡Oh, ay! ¿Ese es lo que me haces? ¿Es lo que me haces, Ains? Dime que es lo mismo Igual el Kockyutous la esta regozando también Por qué es lo que sea ¿Y por qué me importa que así ¿Por qué me importa saberlo? ¡Ah! ¿Por qué no hay que ser a la ala que me da a la madera? ¿No hay que aprender a hacer a los chicos? ¿Y? ¡Take Mikadochitaaaan! ¡Pobre Ains! ¡Pobre Ains! ¡Alan! ¡Pausa! aquí modificaron algo, porque en el volumen 11 cuando Ainz va a la aldea de los hombres lagarto para encontrarse con Coquitos y Zemberu, él no iba acompañado por Aura ni Shalter, o sea, él nada más fue ahí él solo con los gansos que son los ninjas que tiene por detrás y toda la conversación donde Coquito le pregunta ¿qué asiento es mejor él? ¿Coquitos o Shalter? y ahí ven en el episodio que Shalter se altera pero como ella nunca estuvo ahí esa escena no debería considerarse como que pasara, porque es una invención del anime y aparte, Coquito le dice que si Ainz va a tener una charla extensiva de los enanos con Zemberu, pues necesita un asiento, pues ya saben, digno entonces por eso él se ofrece como silla y cuando ahí dice, no, no, no lo necesito porque los no muertos no se cansan, Coquito usa la excusa de lo de Shalter, pero es que también un hombre lagarto, o sea, Zemberu le faltó al respeto, necesito ese castigo ¿no? y también hay un poco más de explicación que cuando Ainz se sienta y Coquito le pregunta bueno, entonces, ¿usted qué dice? ¿se siente mejor? y dice, bueno, es un poco incómodo, pero pues sí está agradable, ¿no? y es donde Coquito le pregunta, entonces, ¿qué prefiere? ¿a Shalter o a mí? y Ainz con cara de, oh, Dios mío, ¿no? ¿qué está pasando aquí? y ya dice, bueno, ¿pero por qué quiere saber eso? y dice, bueno, es que necesito saber qué es lo que prefiere, ¿no? y Ainz le dice, bueno, entre gustos, creo que prefiero más a Shalter, ¿no? y Coquito dice, oh, entiendo, pero pero no te pongas triste, Coquito, ¿no? porque a lo mejor tú sí eres muy buen trono pero para como ya días soleados, ¿no? o sea, para que tú estás fresco o sea, pero aquí se saltaron todas las explicaciones, ¿no? hacen ver a Coquitos como un verdadero pervertido, pero eso casi ni lo sabemos muy bien, ¿no? sí no, bueno, si quieres también explico esta escena ¿no? bueno, si ves a esos elefantes, son mamús son monstruos de gracil que Ainz invocó con oro son de nivel alrededor de 40 y son resistentes al frío y coge también un poco al ataques de fuego y Ainz los va a usar como para monturas de carga, ¿no? que ellos lleven todo el equipaje que ellos se van a llevar y se supone que ahí Shalter tiene que llevar a 25 no muertos de alrededor del nivel 80 pues para que los protejan también van a llevar a seis novias vampiro para que sean como sus asistentes porque Ainz quería llevarse a la sirvienta somónculo pero como son muy débiles ellas pues prefiero que se llevaran las novias vampiro porque como son pops de Nazar o sea que no no hay pérdidas y mueren, ¿no? y aparte aura pues para que todo el grupo del séquito del reino hechicero no vaya tan lento también se llevó a sus a sus bestias mágicas para que sean sus caballos de carga o así se explica nada, monturas monturas ahora sí ya puedes continuar pues yo una encuesta mejor trono Shaltier o Cocyutos va ganando Shaltier bueno todo el grupo de ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! 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 mundo, incluso eso, sea muy diferente, ¿no? Y pues también también acordándome de eso, también cortaron una charla donde está Ains y Sariuso en el volumen 11, donde explica que él espera que los hombres lagartos salgan al mundo, ¿no? Que sean en el reino hechicero, ¿no? O sea, en el rante, ¿no? Para que puedan expandir más su visión del mundo, pero el problema es que los hombres lagartos, pues, no son muy de salir de sus aldeas, ¿no? Lo ven muy extraño, nada más lo hacen, pues, cuando es mucha necesidad, ¿no? Cuando tienen que adquirir conocimientos, entonces ahí le explica de que le gustaría que sus futuros hijos, pues, que salgan al mundo y, pues, que hagan más amistades con otras razas, ¿no? Que vean que el mundo que ellos conocen no es ese pequeño lago, pero, pues, aquí, ya ves, lo pasaron por alto, una lástima. Bueno, sigamos. Si querría uno. Acá está el espíritu, bueno, aquí, bueno, sí, pero ahí también falta una cosita, y es que cuando están a punto de partir, Ains le da algunos ítems mágicos a Zemberu, ¿no? Le da el anillo de sustento que le permite continuar sin comer, dormir o cansarse, ¿no? También le da un anillo que creo que es contra, que es inmune contra el frío, porque los hombres lagartos ya sabes que son muy susceptibles a los efectos de frío, y aparte le da un colgante o un collar que tiene el hechizo vuelo, ¿no? Y dijo que esos son los ítems esenciales, pues, para ser alpinista, ¿no? O bueno, para explorar zonas, pues, elevadas, ¿no? Como las montañas, pero, pues, ya ves, aquí tampoco lo mostraron. No, no, la velocidad del capítulo impresiona, ojo. Pero lo hicieron muy rápido esto. No, 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 no. La torre en modo cerro de fanysius. Bueno, también pausa, Alan. Sí, se pausa, igual, sí. Bueno, aunque no te dicen el nivel del hechizo aquí en este... en esta escena, es de nivel 10, ¿no? Y se supone que la torre no se ve tan grande, pero en el interior está enorme, ¿no? O sea, por cosas de la magia, ¿no? Es igual que el espacio adentro es por magia espacial, por así decirlo. Ajá. Y da risa porque cuando Ainz envía a que abran las puertas, no pueden abrirlas, ¿no? O sea, están cerradas. Te dicen, qué curioso, ¿no? Entonces dice, Aura, ve a abrirlas, ¿no? A lo mejor es porque alguien fuerte podía abrirlas. Pero Aura va y no puede. Entonces ahí dice, pero pues, ¿qué está pasando, no? Entonces ya cuando Ainz va y él abre las puertas, dice, ah, joder, no me digas que como yo soy el que invocó el hechizo, tiene que estar abriendo y cerrando las puertas, ¿no? Y él dice, maldita sea, ¿no? Cómo me molesta que en este mundo el fuego amigo no esté desactivado, ¿no? Entonces imagínate, para Ainz dice que toma nota porque no quiere que cuando tenga que invocar a una torre, pues él tenga que estar abriendo y cerrando como si fuera un portero, ¿no? Y también, también aquí hay una escena que, bueno, aquí no mencionan, pero como dice Sariuso, digo, Sembero, ¿no? Que atravesaron muchos kilómetros en un solo día, ¿no? Y explica Ainz de que él no quería perder mucho el tiempo y las bestias mágicas de Aura, pues, eran muy rápidas, ¿no? Iban demasiado rápido, de hecho, hay una ilustración del volumen 11, que a ver si Alan lo pone, donde se ven las bestias mágicas siendo montadas por Aura, Ainz, Sembero y Shelter, y ahí es donde ya van subiendo las montañas y ahí todos están impresionados porque desde arriba se ve el gran bosque de Top y se ve el lago, ¿no? Diciendo, wow, o sea, avanzamos demasiado, muy rápido, ¿no? Pero pues aquí no se vio eso, ah, una lástima pero así continúa y acá se saltean lo más importante también, ¿no? Sí No, 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 no. No se entrena Pobre Ainsure Pausa Alan Bueno Toda la escena que ahorita vieron Donde Ains está hablando sobre lo de Que los enanos a lo mejor aprendieron el arte rónico Por un jugador Y que Albedo y Demiruco a lo mejor están planeando algo Que él no sabe Toda esa conversación que pasa aquí Eso era el inicio del volumen 11 Cuando Ains está en el Rantel Aquí también lo modificaron Para que sea en la torre Y en la torre se supone que Ains Quería quedarse en las montañas para acampar Pero Shalter y Aura Le dicen que no sería una buena idea Porque no están protegidos A lo mejor pueden tener un ataque Entonces Shalter le da la opinión a Ains De que a lo mejor puede poner ahí un punto de marcado Y regresar a Nazarick Pero Ains no le gusta la idea Porque ellos están explorando la zona O sea, están de aventuras Entonces eso no sería como aventurarse Entonces por eso él crea la fortaleza con magia Pues para que se queden ahí Y se supone que como este Semberu No se acuerda cómo era el camino Para ir al reino enano Se supone que dentro de la torre Ains usa magia para control mental O sea, de manipulación de los recuerdos Controla a Cnex Y él empieza a navegar en los recuerdos Y ve que ahí hay enanos Y más o menos puede ver la ruta que tomó Semberu Pero el problema es que Semberu ahí Ve a los enanos que son todos iguales Que todos son chiquitos Con barbas Y no se les diferencian Las características Y pues entonces ahí Ains dice Pues qué le pasa a Semberu O sea, no es capaz de reconocer Un enano de otro Pero el problema es que ese hechizo Drenó mucho maná de Ains Entonces Ains explica de que Aunque quisiera estar toda la noche Con Semberu Pues viendo los recuerdos Va a llegar a un punto Donde se le va a acabar el maná Y se le va a acabar el hechizo Y si él quiere retomar Donde se quedó En el recuerdo Va a tener que volver a empezar Desde el principio Entonces es una pérdida de tiempo Pero pues veo que aquí tampoco Hicía referencia a lo del hechizo Una lástima Sí Sí, Alan Si yo me quedo calladito Entonces que continúes Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Si tú me quedas Hoy Hoy Te he dicho De nada 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 Pero no ¿Qué pasa? De nada ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! O sea, otra modificación del anime Y bueno, ahorita No creo que lo vayan a explicar Pues se supone que para encontrar la entrada A la ciudad donde estuvo este Senberu Cuando se encontró con los enanos Creo que la ciudad se llamaba Feoraizo, ¿no Alan? ¿Cómo se llamaba? Feoraizo Ajá, o sea Para llegar a este lugar Creo que tardaron como tres días No, fueron tres días Y creo que dos noches A lo máximo No sé si aquí lo vayan a mencionar A ver, ponle play ¿Qué está? ¡Esta! ¡Déjame! 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 ¡No, no hay forma de verano! ¡No hay un verano! ¡Hanzo! ¡Hanzo! ¡Hanmi! 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 Pausa Alan Pausa ¿No? Entrando a la ciudad Entonces lo que hace es, bueno Semberu ve a la grieta y grita el nombre del enano Que te acogió, ¿no? Cuando estuviste ahí, ¿no? Pasan unos momentos y Semberu dice Es que no se oye nada, ¿no? Parece que no hay nadie Entonces ahí para evitar Que los ataquen por sorpresa, pues manda a los gansos ¿No? Ahí se explica Que uno de los gansos Para hacerlo el líder, porque son cinco Agarró un trozo de tela Roja y lo puso con su mano derecha Creo que aquí es en la izquierda Pero son detalles que creo que no importan mucho ¿No? Y se supone que el Hanzo que fue elegido como líder estaba muy feliz ¿No? Porque pues fue Escogido por el ser supremo, pues para que fuera Líder, ¿no? Y creo que también los gansos Los demás gansos que estaban como un poco ¿Cómo se dice? Tenían Envidia porque no fueron escogidos, pero bueno Se supone que pasan unos minutos y los Hanzos les explican que no hay nadie en la ciudad ¿No? Entonces Ainz ve que Es prudente a lo mejor entrar, ¿no? Pero con Las tropas nada más, o sea, con los que, los más Fuertes, y ahí Ainz Deja afuera nada más a las Novias vampiro y a los mamuts Y creo que nada más deja a un Hanzo ahí para que Vigilara, porque dice que si lo mejor es una trampa A lo mejor un jugador está esperando a que entre la fuerza O sea, los más fuertes Y el ataque por detrás a los más débiles, ¿no? Pero nunca llega a pasar Y se supone que Ainz ya entrando a la ciudad de Feoraizo, sí es Feoraizo, ¿no? Sí Me confundo con Feobarcana, Feoraizo No, Feobarcana es la antigua capital enana Y Feoyera es la actual capital de los enanos Feoyura, sí ¿Feoyura? ¿No era Feoyera? Depende de la traducción y la pronunciación Pero... Bueno, entonces, ¿Feo qué? Feoyura Feoyura, yo siempre dije Feoyura Ok Bueno, y la cuestión es que cuando Ainz, Aura y Schalter Y los demás no muertos entran Explican de que sí se ve que la ciudad está abandonada, ¿no? Pero no se ve que fuera abandonada por un ataque o algo, ¿no? O sea, todo está desiértico, ¿no? Como si los enanos por su propia voluntad Abandonaron la ciudad, ¿no? Entonces, mientras van ahí investigando y eso Aura explica que encontró unas huellas, ¿no? Cerca de donde vivía el enano Donde acogió a Sembero, ¿no? Y explica que esas huellas Parecen ser de un animal bípedo Que va a dos patas Pero que no usa zapatos, ¿no? Que son como que tuviera garras Y que por la zona de gravedad No, el centro de gravedad de la huella Hace parecer que tiene una cola, ¿no? Y pues Ainz dice Bueno, no creo que los enanos tengan cola, ¿no? Tiene que ser alguna otra criatura, ¿no? Y ahora explica que esas huellas son muy recientes, ¿no? Que no coinciden con las demás huellas Que dejaron los enanos, ¿no? O sea, es una... Alguien pasó por ahí recientemente Entonces ya es cuando Ainz le explica Que a lo mejor es buena idea De que los demás se separen Y busquen más pistas Y en una de esas Ainz convoca a los hansos Y les dice Hansos, ¿no? Vayan a investigar más allá de la ciudad, ¿no? A los túneles Pero no se alejen demasiado, ¿no? Si encuentran algo sospechoso Regresen inmediatamente a informarlos, ¿no? Y ya regresa un hanso Y le explica de que En uno de los túneles abandonados Escuchó que alguien está... Pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo se dice? Picando a la piedra, ¿no? Pero que lo hace de una forma tan... Metriculosa Que apenas si se oye el sonido, ¿no? Entonces ahí dice Bueno, debe ser uno de los habitantes De esta ciudad, ¿no? O a lo mejor un enemigo, ¿no? Entonces dice que Pues para investigarlo Va a ir con Aura A investigar Y los demás se van a quedar En la ciudad abandonada Pues para ver si pasa algo Y ya ahora sí Ponle play Sí, a ver Una cosa Lo que pasa es que El vato está explicando Una forma Que es de acuerdo a la novela El anime hizo lo que quiso Con los tiempos Y acomodó todo De diferente manera Entonces no es que El vato se adelante A lo que viene Sino que No lo puso el anime Si se entiende O lo puso antes O no lo puso Entonces Pareciera que el vato Se adelanta a los hechos Pero no es así Sino que el vato Lo explica en orden El capítulo va muy rápido Pero muy rápido Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿El panagón 12? El vato ¿Pero que es un elke? ¿Por qué hubo ese lugar? ¿Oh? ¿Por qué? O una ciudad de Dwarf Y es que era un árbol ¿Quién no es un árbol? ¿Quién no es un árbol? ¿Quién no es alguien? Opa Entendido El vato El vato El vato Había tres años Empezado a la ciudad De otra época ¿Hee? Bueno O sea Quiero ver si Se ve a ver si ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo Gracias por ver el video. Si, ves que dice Feoyera, depende de la traducción. En la novela creo que se había traducido primero que nada como Feoyura, pero creo que se podía leer tanto Feoyura como Feoyera. Bueno, eso espero, ¿no? No, es que hay, bueno, tanto, tanto, Alan. O sea, lo que mencioné al principio de este análisis, ¿no? Se supone que el volumen 11 inicia con la introducción de Gondo, ¿no? Que él está en una mina con los demás enanos, excavando el túnel del día, que es para poder escarbar, bueno, para encontrar cierta piedra que más adelante a lo mejor se mencione. Y también ahí Gondo le explica a uno de los administradores de su trabajo que tiene que ir a una ciudad abandonada porque tiene que recoger hierro blanco, pero supongo que aquí no dijeron nada de eso. O ni siquiera lo van a dar por hecho. Ah, iba a decir algo también y me olvidé. Ah, era que los nombres de las ciudades de los senadores no estaban escritos en runas. Creo que era y por eso las pronunciaciones eran acorde a cada runa. Sí. ¿Algo más, no ha to? Seguimos. Adelante, Alan. ¿Qué pasa si no está bien? Pensé en el lugar de la habitación de la habitación. Bueno, entonces, le enviamos a un compañero a un amigo que está en el lugar de quien está en la habitación. Si tú un niño, no le enviamos a un monstruo a un monstruo, así que no le puedo decir que es el maldito del hombre. Quiero decir que es un amigo del sujeto de la habitación de la habitación. ¿Gondo, también me lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¿Loon? ¿Qué quiero saber? Lo que lo conocí con los Loon文字as y un poco diferente por mi, de lo que me gustó. ¿Es que los陛下 también conocen los Loon文字as? Si...確ico... Ah, eso es un poco lo que dice la Loon文字as. ¿Se más lo conocen con los Loon? Me ha interesado con los Loon en el arroz, pero ¿estás ahora no? Bueno, hay pausa, Alan. Bueno, ahí, bueno, la charla va muy rápida, pero la cuestión es que Gondo desconfía mucho de Ainz, ¿no? Ainz estaba invisible, bueno, ahí estaban usando el hechizo perfecto o incognisivo, o algo así, es que no sé cómo se pronuncia. Incognisible. Ajá, pero nosotros, bueno, en la traducción de los fans, al principio le pusieron perfecto desconocido, pero bueno, ya dependerá de ustedes cuál con qué se queda, ¿no? Y se supone que mientras ese hechizo está activado, nadie puede escuchar a Ainz, nadie lo puede ver y nadie lo puede detectar, ¿no? Entonces, cuando Ainz ve que Gondo, pues, trata de proteger mucho a Aura, dice, ah, pues este nano es de confianza, ¿no? Y ya se presenta y todo, nada más que Gondo, pues, se queda impresionado porque cuando movió a Aura, pensó que el reino hechizo era un reino controlado por ilusos oscuros, ¿no? Y la cuestión es que cuando Ainz se presenta y todo, pues ya sabes, no pasa la escena del grito de Gondo, que hay una ilustración de eso en el volumen 11, que aquí Alan, pues, le dijo que era muy cómico, pero bueno, ¿no? Cosas del anime. Pero, o sea, aquí se ve que muy rápidamente Gondo le explica sobre las runas, pero no en el volumen, eh, Gondo está como que muy a la defensiva, ¿no? Porque cuando escucha hablar de Ainz de las runas, se pone muy, como de, ¿para qué quiere saberlo, no? Pero de una forma muy, eh, Muy hostil, ¿no? De como, ¿para qué quiere saberlo, no? Y cuando Ainz le dice que a él le interesa porque conoce algunas runas, ahí Gondo como que se fascina, ¿no? Porque dice, bueno, a lo mejor como es un no muerto que ha vivido por muchos años, a lo mejor sabe de la existencia de las demás runas que no conoce, ¿no? Porque en el reino de Nando creo que se conocen 50 runas menores, 24, no, eran 25 runas medias y 10 altas. Digo que ya el resto son runas que están en material de leyendas y mal no recuerdo. Entonces por eso Gondo como que dice, bueno, a lo mejor él sabe, ¿no? De la existencia de las demás, pero cuando Ainz le dice, no, nada más conozco algunas, pues Gondo ahí se queda, pues, triste, ¿no? Porque decía, más del arte runico, pues, que desapareció, ¿no? Ya no, ya no existe. Ah, no, espera, espera, me faltó decir que luego de las altas están, eh, que eran, son cinco, son cinco runas superiores, ¿no? Y dan un total de 90 runas que conocen los enanos. Ya las demás que sean, bueno, que se mencionan, pues ya no existen, ¿no? Son de leyenda, ¿no? O sea, nada más están en los cuentos. Ahora sí ya puedes ponerle play. Sí, sí, no sé si te pasó en el chat, te están pensando, creo. ¿Qué? O sea, pero también hay un lugar muy bueno para el Lune. No hay dinero, pero no hay dinero. Eso es increíble. Tengo un poco de dinero que me da dinero. O sea, ¿sabes? Si tienes que recuperar las herramientas de Lune, si no puedes desarrollar las herramientas de Lune, eso te va a ser más grande, ¿sabes? Entendido. ¿Es por eso que se llama la herramienta de Lune? O sea, pero yo... ¿Hm? No hay habilidades como Lune. Pero no tan es muy bueno para el Lune, ¡haz. Pero, si no es una llamada de Lune, ¡jeme! ¡Haz, pero si no te has utilizado una herramienta de Lune! ¡Una, pues! ¡Estaba en el este agro de Lune! Todos ustedes han alejado sus cadenas. ¡Muchas, tú, si no te has tenido ningún tipo de đểrar! ¡Suscríbete al Lune! No, 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 no... Hay algo que necesitar. Gondoy... ¿Hay algún objetivo de vender la alma a mi? Yo... Me gustó esta parte de diálogo. Tengo que decirlo. Aunque fue rápido, me gustó esta parte del diálogo. La herrería runica, no lo profundizan un poco más como en el volumen 11. Que te explican que hace 200 años el reino enano era aislado. O sea, no salían a la superficie. Pero pasó todo el problema de los dioses demonios que empezaron a atacar a los diferentes reinos. Tanto de la superficie como de... Bueno, de la superficie de los subterráneos que eran los enanos. Y luego ahí el último rey de los enanos, que era el rey tallador de runas. Eso se llamaba, ¿no? Sí. El rey herrero runico, algo así era. El rey herrero runico. Ajá, salió a combatirlos, ¿no? Y el problema es que cuando pasó todo eso, los enanos empezaron a salir a la superficie. Y luego ahí conocieron al Imperio Bajorot. Y ahí se dieron cuenta de que los humanos con magia de nivel empezaban a encantar ítems, ¿no? Y el problema es que luego de 150 años de comercio, los enanos empezaron a darse cuenta que... Tallar una runa en las armas, en las armaduras para darles un efecto mágico. Era el doble de costoso de lo que lo haría un hechizo normal, ¿no? De magia de nivel. Un encantamiento. Entonces los herreros runicos... Ajá, entonces los herreros runicos prefirieron abandonar su arte y hacer que los enanos normales, pues, aprendieran magia de nivel, ¿no? Porque era más fácil. Pero al oír eso, que era más barato... Bueno, no era barato, sino que hacerla no era tan costoso, ¿no? Porque supone que para encantar un ítem en el nuevo mundo, tenías que ir al gremio de magos, ¿no? Pagar la cuota, pedirle al hechicero mágico que apilara el hechizo y lo embullera en el arma, ¿no? O sea, era muy costoso. Y aparte, como él quería armar los aventureros con equipo personalizado, le iba a salir muy caro porque cuando un aventurero pide a lo mejor una espada o una armadura, tiene que ser hecha a su medida, ¿no? Y para sus necesidades. Entonces el costo se dispara, ¿no? Porque es personalizado. Si a lo mejor les vendían la misma arma a todos, pues el precio no aumentaría, ¿no? O sea, sería más barato. Entonces por eso ahí dice, le veo mucho futuro a la artesanía runica, ¿no? O sea, a la herrería runica, ¿no? Entonces por eso cuando oye que Gondo dice que está muy triste porque su propio pueblo, ¿no? Los enanos han abandonado esa tradición y prefieren que muera en el olvido, le duele mucho, ¿no? Y que por eso prefiere, bueno, trata de sacrificar todo para que ese arte no se pierda, ¿no? Porque el padre de Gondo y el abuelo de Gondo entran la mano izquierda y derecha del anterior rey enano, ¿no? El que fue a luchar contra los diuses demonios, ¿no? Y por desgracia, como él dice, en la novela dice, ¿no? Que él ni siquiera es como un aprendiz, ¿no? O sea, él no puede tallar bien las runas, es mediocre en ese aspecto, ¿no? Pero no quiere que ese arte muera, ¿no? Que el nombre de su padre y el de su abuelo, pues, no caiga en el olvido. Y ahí Ainz, pues, se siente muy identificado. Porque dice, yo también deseo que el nombre de mi gremio, o sea, Ainz o algo, nunca desaparezca, ¿no? Incluso si yo ya no estoy, yo no sale y desaparece, ¿no? Que ese nombre perdure para la historia. Entonces, pues, por eso eso también le da, le toca la fibra sensible a Ainz. Y es donde le dice, muy bien, Gondo, ¿no? Te doy todo el apoyo financiero de mi país. Y por eso ahí, cuando le dice, pero tienes que darme algo a cambio, ¿no? Estarías dispuesto a darme tu alma. Y Gondo está muy feliz, ¿no? Eso nada más es lo que desea. Entonces, tómela, ¿no? Tómela toda, así es, para que la herrería rónica nunca muera, ¿no? Y que perdure para siempre, ¿no? Nada más que aquí me queda algo raro. Porque Gondo explica que quiere legarle ese arte a sus hijos, ¿no? Sí. Pero en la novela te da a entender que quiere que la herrería rónica, o sea, sea vuelta... A la vida. Que sea vuelta a los enanos, ¿no? O sea, para que sea, para que reviva. O sea, no para que sus hijos lo puedan usar, ¿no? Eso lo va a crear un anime. Sí, lo cambiaron. Creo que es algo del subtitulado o del anime, pero no estoy muy seguro. Ahora sí, Gondo, puedes ponerle play. Ok. La cara de Ainz se ve medio rara ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, creo que preguntaron cuánto viven los enanos. Creo que el periodo de vida es similar. No se dice. No se dice, o sea... De hecho, coque en Twitter este Sigi, pero con su otro nickname que no lo voy a pronunciar aquí para que no lo estén acosando, explicó que si el padre de Gondo y el abuelo de Gondo era la macho izquierda y derecha del reino tallador de runas, ¿no? El herrero rúnico. Sí. Y eso fue hace doscientos años. Eso quiere decir que los enanos viven muchos años, ¿no? Doscientos a lo mucho. Porque me acuerdo que coque en el Señor de los Anillos sí vivían casi casi con esa edad, ¿no? Casi casi doscientos años. Y Ainz dice, bueno... Ainz va a suponer... Bueno, no ve ese dato, no piensa que vivan tanto tiempo, pero... Supuestamente Mariana dice que nuestra versión de la historia puede vivir muchos años, pero... A lo mejor sí puede vivir esa media de edad, pero no se ha confirmado oficialmente. Pero debería serlo así. Son muy longevos los enanos también. ¿Sabes que no me acuerdo una cosa? El rey enano, el herrero tallador de runas, se había unido a los tres héroes, ¿no? Sí, sí, se unió a los tres héroes. Se llevó la... Se llevó que eran cosas... Los tesoros de la realeza que estaban teñidos con runas, ¿no? Como su martillo. Pero ya nunca regresó. O sea, ya no hubo línea real de los enanos ahí. Se desapareció. Se extinguió con él. No me acordaba bien eso. Sí, gracias. Seguimos entonces. A comparación de los elfos... Bueno, según los spoilers del volumen 15, era que los elfos no vivían tanto. En comparación con los que conocemos. Bueno, como lo repetí en un directo de YouTube, Ainz les pregunta a las tres elfas sirviendas de Aura y Mare, ¿no? ¿Cuánto tiempo viven los elfos? Ellas no están muy seguras. Nada más han escuchado rumores de otras aldeas de elfos, ¿no? Pero dicen que los elfos más antiguos tenían más de 300 años. Pero ellas no están seguras. Y Ainz dice que a lo mejor los elfos ni siquiera saben cuánta vida... Bueno, más bien cuánta edad pueden llegar a tener, ¿no? O sea, ellos ni siquiera lo saben. Y no se le parece raro porque como los elfos del nuevo mundo son atacados por monstruos o invadidos por los humanos... A lo mejor el elfo más anciano puede llegar a rondar los 300 años o más. Pero pues como terminan muriendo y eso, pues no está muy seguro. Y se supone que en la historia de Brasil, los elfos pueden vivir por mil años, más o menos. O sea, todavía hay mucho para Aura y Mare, ¿eh? Sí, sí. Bueno, continuamos, a ver. Momentos, Kuwagoa, Segei. ¿Y eso es? ¿Kuwagoa? ¿Kuwagoa? ¿Saben que me recuerda al ver a los Kuwagoa así moviéndose a una zona de farmeo en un juego? En un MMO, ¿viste? Cuando estás leveleando y hay un lugar donde spamean muchos monstruos y farmeadas y salen de vuelta y matadas salen de vuelta todo el tiempo. ¿Y que las costas de que los hombres se caben ya están? Aquí no dijeron que fuera un hombre estoppo, ¿verdad? No. No, no se me recuerda. No, no se me recuerda. ¿Kuwagoa, te vas a matar a todos? Si, 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 si se puede matar a 10 Kuwagoa, ¿es posible que no? ¿Por qué me ayude todo a ser? Si, 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 si no pueden encontrar información y si no pueden encontrar información de los estos, ¿no? No es así. ¡Vamos, Chaltia! ¡Vamos a la hacha! ¡Suscríbete! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Suscríbete! ¡No hay que ver! ¡Suscríbete! No me gusta el diseño de los jugadores. No me gusta. ¡Masthold! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Masthold! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Iandr! ¡Aye, la siguiente manda! ¡Aye, la siguiente manda! ¡Suscríbete! ¡No te hablas nada! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Y por qué se está por este año? Yo soy un líder de los antiguos que están en Riuro. Yo soy un líder de los antiguos que no hay que destruir los antiguos y que no hay que destruir los antiguos. ¡Suscríbete! Yo soy un gran grupo de antiguos que están desaparecidos por acá. ¡Suscríbete al antiguo! ¡Muy bien, el antiguo! ¡Señor de los antiguos que están en el mar del antiguo! ¡Ahora es el final! ¡Se ha encontrado una ruta que se desvanece! ¡Ahora es que la actualidad está haciendo a todos los Dwarfs! lo siguiente que va a pasar que Ainz llegue y termina de masacrar a los coagoas que se encuentre con los enanos del consejo de regencia y luego ahí pasan las pruebas y luego llegan a la capital de los enanos porque te digo, van demasiado rápido para mi el capítulo que viene termina después de la reunión y el acuerdo entre los enanos y Ainz de recuperar la capital y el capítulo tercero sería ya es Ainz recuperando la capital para mi van a ser tres, a este ritmo es que ya es preocupante un volumen tan hermoso como el once que es buenísimo, que lo hagan en tres capítulos ojalá al menos sean cuatro pero la verdad es que fue una super maratón lo que hicieron acá pudo haber sido lo de las pruebas no creo que se las salten no es que haya una persona que dice que se van a saltar las pruebas pero no creo porque en los primeros pebes se ve que sale el Lord de la Lava, el pez gigante o sea aparecen en los trailers, a lo mejor lo menciono así de pasado o sea rápido, pero no creo que lo salten pero si es que va muy rápido todo esto y acá se terminó el capítulo voy a cerrar esto un cachito voy a cambiar acá bueno, a ver justo lo estábamos diciendo se sintió muy muy apresurado todo pero como no se va a sentir apresurado cuando prácticamente animaron dos capítulos del volumen 11 que tiene cuatro la verdad es que es preocupante en el sentido de adaptación yo sé que hay gente que va a ver esto y le va a gustar y está totalmente bien que les guste pero nosotros lo hablamos a modo de adaptación lo comparamos como lo adaptaron y no podemos evitar ser críticos en eso el capítulo puede estar bueno puede ser divertido entretenido eso es indiscutible sacamos eso del contexto y vamos al punto principal que es la adaptación saltaron muchas escenas cortaron muchas cosas cambiaron cosas los eventos los cambiaron de momentos encima pero creo que las partes más curiosas y entretenidas las sacaron en el capítulo se había filtrado no sé si esto es cierto que capaz este arco tiene tres capítulos nada más ojalá que no pero viendo lo rápido que está avanzando este arco puede que tenga tres capítulos lamentablemente puede que tenga tres y y a ver es una pena gigante porque hubiera sido un capítulo muy bueno que al menos hubiera tomado tiempo la verdad es cierto que Overlord tiene 13 capítulos no se puede animar todo eso lo sabemos hace muchos años desde la temporada 1 lo sabemos pero es que se vienen volúmenes muy hermosos muy copados en información todo y justamente el anime lo que hace es saltearse la información el lore de Overlord y bueno la verdad es que es una pena es una pena porque oye me da risa me da risa porque ahorita en el chat en inglés están barreando una escena donde ves que Ayns dice acamparemos aquí ¿no? sí en inglés pusieron que van a dormir ahí y uno pone pero carajos Ayns es un muerto no necesita dormir maldita adaptación de mierda yo de oye tranquilo también tranquilo ¿no? a lo mejor la culpa no es del anime sino de los que lo tradujeron algo que te pareció el vato del capítulo a mí me gustó te digo es como ver la la escena del hobbit cuando va con la compañía de Zorin pues para recuperar Ebor pero sacando esa referencia pues lo veo muy apresurado pero pues me entretiene como siempre lo he dicho voy a estar diciendo las cosas que cortaron pero eso no hace que el capítulo sea una mierda o sea así me gustó exacto o sea una vez tengamos la opinión del capítulo a mí me gustó dentro de todo pero repito lo sentí muy rápido creo que hubiera quedado espectacular si se tomaran al menos un poco más de tiempo en hacer varias cosas ahora como adaptación es muy malo muy malo cortaron como dije antes muchas cosas y cambiaron otras encima pero bueno que se yo había una imagen que iba a mostrar a ver ah sobre los kuagua fíjense este bueno perre yuro es un poco de spoiler pero perre yuro que tendrá que aparecer en el siguiente capítulo que es el rey de los kuagua pero miren cómo se ven los kuagua para ver tal capítulo también pueden poner la imagen de donde están en el puente que ahí se ven también perfectamente que si se parecen como topos no como hienas o lobos o lo que sea el diseño de los kuagua acá está es muy muy diferente al del anime es muy diferente acá lo pueden ver como son de hecho no tienen el penado tipo moicana hay gente o sea vean a ver si tengo el del anime ah tengo el dibujo tengo la imagen ahí lo podemos apreciar a los kuagua son muy diferentes el tema del diseño la novela dice que son topos parecido a topos no pero acá parecen perritos una especie de mezcla con hienas viste medio y este tiene cara triste este que está acá tiene cara muy triste pobrecito apapacho son perrotopos pero el diseño siempre el diseño de la novela siempre va a ser muy lo mejor pero que se yo no me gustó el diseño de los kuagua para nada creo que es de lo que más como diría lo que menos me gustó del capítulo pero bueno dentro de todo como digo el capítulo es entretenido se siente todo muy apresurado quitaron un millón de cosas pero bueno es lo que hay lamentablemente es lo que hay se disfrutó y bueno creo que no hay mucho más para agregar ¿no lo vato? el fondo de tu pantalla es spoiler ahora lo pienso dicen es verdad no me di cuenta el fondo de pantalla es spoiler no me había dado cuenta no lo hice no lo hice no lo hice bueno a ver gente una cosa a youtube dejo hasta acá lo que fue la reacción después tengo que editar un montón pero nada les agradezco a toda la gente que estuvo en el directo ya se fue mucha gente igual pero les agradezco de corazón al vato por el biblias como siempre por toda la explicación tiene una memoria increíble la verdad y bueno espero que les haya gustado toda la información que se da y bueno remarcando esto nos vemos el martes que viene en el capítulo 6 rezando que al menos se tomen un poco más de tiempo las cosas gente nos estamos viendo en la próxima para youtube cuídense bye chao